Big Game ¡Para type! ¡jiud! ¡Qué dispara! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Un corajero! ¡Es un servicio de alcanza! ¡Prépalo! ¡Preparad la tapa! ¡No me pierdas! ¡Supretando! ¡Empiezo! ¡No voy a descansar! ¡No dejéis que se escape! ¡Por tendrás! ¡Empiezo! ¡Empiezo! ¡Eh! ¡Es un deporte! ¡Es un deporte! ¡Empiezo! ¡Empiezo ya se abriendo! ¡En el fin! ¡Empiezo ya se abriendo! ¡Nord click a esclave! ¡Empiezo ya se abriendo! ¡Es un deporte! ¡Winjezle la tapa! ¡Ey! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué coño? Gracias. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y eso es el juego. 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 Y eso es el juego.